En Tamaulipas fueron liberados 231 migrantes en operativos que de manera conjunta llevaron a cabo el ejército, la marina y las policías federal y estatal. En Altamira rescataron a 19 migrantes, 8 de ellos menores de edad, a quienes se encontraron atados de pies y manos. 9 salvadoreños, 6 hondureños y 4 cubanos. En el operativo fueron detenidos 6 secuestradores, 3 son menores de edad. En Tampico se localizó la casa donde estaban retenidos 35 migrantes. Ahí se detuvo a 3 presuntos integrantes de una banda de secuestradores que informaron a las autoridades de otra casa de seguridad, donde se liberó a 170 secuestrados entre hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, cubanos y dos mexicanos. El coordinador nacional antisecuestros, Renato Sales Heredia, informó que los centroamericanos tenían más de 15 días secuestrados. Los migrantes dijeron haber sido golpeados, que algunas mujeres sufrieron abusos y que los secuestradores asesinaron a una pareja y un niño. En otro operativo en Reynosa, la policía rescató a 7 migrantes originarios de Honduras, entre ellos dos menores de edad. Llevaban 20 días secuestrados en un hotel ubicado en el centro de esa ciudad. Todos los migrantes fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración para su repatriación. Desde hace varios años, los migrantes centroamericanos han sido blancos de las bandas delincuenciales, que operan en diferentes estados del país y luchan por el control de la droga. En agosto de 2010, 72 ciudadanos centroamericanos fueron asesinados en Tamaulipas. En abril de 2011, las autoridades hallaron 196 cadáveres en fosas comunes en la localidad de San Fernando. La mayoría eran migrantes que murieron a golpes. El coordinador nacional antisecuestro también informó de la detención de Jeremías Márquez Bautista, alias El Perro, quien encabezaba cuatro células de secuestradores y extorsionadores que operaban desde 2010. Este sujeto, Jeremías Márquez Bautista, detenido el pasado 3 de julio, fue consignado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, CEDO de la PGR, ante un juez de distrito, quien al encontrar elementos de pruebas suficientes, decretó auto de formal prisión, por lo que se encuentra allá sujeto a proceso penal. Dijo que este hombre fue aprendido junto a su pareja sentimental, Fabiola López Caporali. Al día siguiente, 4 de julio, fue detenido Mario Zapata Jiménez, en el municipio de Cunduacán. Mario Zapata fue identificado como el jefe de una de las cuatro células de secuestradores. La organización criminal que encabezaba el perro operaban en la zona de La Chontalpa. Es investigado por 23 secuestros cometidos en los municipios de Cárdenas, 8 en Cunduacán, 3 en Comalcalco, 3 en el municipio de Centro, 2 en Jalpa de Méndez, 1 en Huimanguillo y 1 en Paraíso. Reportes de la policía local tienen registro de que una de las células del perro operaba en Cunduacán desde hace dos años. En noviembre de 2012, el perro, junto con Miguel Santana López, el zorrito, y Erick Moeno Domínguez, el Tachi, fueron detenidos cuando pretendían robar una farmacia. La policía municipal implementó un operativo y logró ubicarlo sobre la carretera Río Seco. Después salieron libres. En mayo de 2013, a través de un video difundido en las redes sociales, se denunciaron presuntos actos de corrupción de funcionarios locales. Citaban a Jeremías Márquez Bautista como secuestrador y homicida, quien presuntamente habría recibido protección de instancias de seguridad del Estado.